igual hay quien mas señor también mamá y San Luis Arrayo, verán a verso chino mamá, si? ahí está ay ay ay, eso es el ritmo de la china, mira ahora chinito al pasito eso, eso, eso eso como no yo voy a estar ahí bailando allá, también allá bueno hermanos, que a veces dejamos un tiempo, un tiempo es un espectacular esta tarde, maravilloso Aporima versus Bancabelica, Warby Chakuna nunca no se queda anciano para Chikara y Warby con mapas Yujara con la purunja a ver a ver a ver a ver 25 diciembre casalta 3 ay 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 chai mi papá, eso sí la mecha ahí está ahí está, Merci de Ono de Guacabelica ay 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 señor juez otra vez dale campo dale campo dale campo dale campo una más ahí está guerra, guerra, una más una más quiere la china una más quiere la china bueno señor juez abrazo, abrazo un abrazo un abrazo que hace eso eso, eso ay 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 dale, ajá ya esos deportes un abrazo para el público indino una pelea como debe ser Guacabelica al Barzón a por IVA ah que tal pelea Warmi Shakuna espectacular esta tarde y la gente vibraron marcando ahí ahí, chai la chata gana Shawn, gana Shawn gana Shawn brrrrrrr sí, pero hermano sí, pero ama nunca quitas una equipa El ganador se lo lleva Muy bien Por el gallo están peleando Ahí está, bailando, bailando, bailando ¿Qué tal pelea las mujeres? ¿Qué tal la atención a toda la gente? Muy bien Felicitaciones, felicitaciones Tres, dos, y por canto maestro Ahí está, barbichacota Cuidado, atención ¡Ay, ay, ay! ¡Listos! ¡Papá, puñet! ¡Sinviro, y no más! ¡Sinviro! ¡Marchita linda! ¡Sinviro! ¡Listo! ¿Dónde están los abrazos? ¡Vámonos, denos los abrazos! ¡Un abrazo, un abrazo! Bueno, un abrazo, vaya bien Una pelea, buena pelea Ahora viene Huancabelica versus Quisco, ¿sí? Ahí está Manco, marzando Como lo van a hacer en la pelea La pastada, ¿sí o no parece? Con vuestro cariño La gente maravillosa de Chacapunco Chayna Chacapapa, sacan su cerveza Muy bien, muchachos Felicitaciones, muchísimas gracias ¡Ay, ay, ay! Ahí está la pastada de las mujeres Ahí está la... Las huaylis Dos, uno Marcando Adelante Barbie Chacapunco ¡Ay, ay, ay! ¡Mano limpio! ¡Mano limpio! ¡Gracias papá, gracias! ¡Claro! Con el golpe vamos a aprender ¡Chayna chata papá! ¡Chayna chata! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú susten, tú susten! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, papá! ¡Eso sí, ah! ¡Un espectacular en esta tarde! ¡La gente de Chumpivircas! ¡Chumpivircas!